Miren qué bonito, un saludo desde el Parque de la Raza, hoy martes 23 de agosto del 2022, mi nombre es Jorge Luis Álvarez el navegante. Bueno, miren los patos, aquí en el Parque de la Raza, muchos patos. Y andan muy lejos del agua, miren, allá está el lago, pero andan un poco retirados. Bueno, les voy a mostrar un poco aquí el parque, miren lo que es el Parque de la Raza. Bueno, pues con esta toma nos despedimos. Gracias.